¡Que renuncie! México es la burla mientras Argentina golea. Hace unos momentos, México perdió ante Suecia a tan solo pocos días de Qatar 2022. Ahora bien, poco antes, Argentina había goleado a los Emiratos Árabes Unidos 5-0. Y lo que muchos resaltaron es que tal vez para Messi, esta será su última oportunidad de poder levantar la Copa del Mundo. Ahora bien, México es un país futbolero, y la pasión por el fútbol es tal que se calcula que la mayor cantidad de aficionados que van a los mundiales en los últimos años son mexicanos. Sí, tanto mexicanos que viven en México, tanto mexicanos que viven en Estados Unidos. Ahora bien, en esta Copa del Mundo, el partido más popular es el de México contra Argentina. Incluso en la primera ronda, se asegura que va a ser el más caro en cuestión de costos. Y es que miles de fanáticos quieren verlo en vivo. Ahora bien, por eso se da la comparación entre cómo México perdió ante Suecia y en cambio Argentina goleó. Es por eso que las redes se han llenado de memes, pero muchos de ellos exigen la salida del director técnico, el Tata, al cual quieren correrlo. Es por eso que muchos se han burlado a la selección mexicana, diciendo que ahora ya no ilusiona a nadie. Y que su derrota en la cancha ya lo llevó también a la derrota en las redes sociales, donde ya no los quieren. Es por eso que los memes han reventado contra la selección y han exigido que corran al Tata. Y es que ya solo faltan 6 días para que se dé el debut mundialista de la selección mexicana. Y los aficionados no los bajan de troncos, de tablas. Un término ocupado en México para decir que un jugador no hace nada y se queda simplemente ahí sin moverse, como si fuera un árbol. Y por eso le llaman un tronco. Ahora bien, en el ataque en las redes, el único que fue apoyado fue Alexis Vega, quien metió gol para la selección nacional. Ya que dicen que a los demás los hicieron pedazos. Se burlaron de Guillermo Ochoa por los goles que le metieron. Dijeron que era una coladera, porque dejaba pasar todo. A Héctor Herrera lo acusaron de viejo. Y a Raúl Jiménez de chafa. Y que mejor hubieran llevado al otro Jiménez. Sí, el Jiménez con G. Es decir, el hijo del Chaco Jiménez. Los memes son fuertes. Como por ejemplo, poniendo a ciertos seleccionados nacionales como ancianos. Otros burlándose de que ya no les importa la selección. Algunos, el famoso meme de Malcom. El cual dice, no esperaba nada y aún así me decepciones. En fin, México no convence e incluso es humillado en las redes. En cambio, Argentina va con todo. Sobre todo, como te comenté. Porque tal vez para Messi, considerado uno de los mejores jugadores de la historia, este será su último partido. Y es que México, para poder pasar, necesita hacerle frente a Argentina. Y es que jugará con Polonia el 22 de noviembre. Contra Argentina el 26 de noviembre. Y contra Arabia Saudita el 30 de noviembre. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Ya por último. ¿Tú quién crees que gana el Mundial? ¿Y qué opinas de tu selección? Sí, la de tu país. Para empezar, ¿te llama el Mundial o no te llama? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Quiero conocerla.